Hola, ustedes alguna vez se han preguntado por qué en el misal cuando hablan de los arcángeles solo mencionan a Miguel, Gabriel y Rafael y no mencionan a Uriel, porque los arcángeles son cuatro, cuatro arcángeles, no tres ni siete, son cuatro. En nuestro curso de encontrarnos con nuestro ángel de la guarda, vamos a explicar por qué Uriel fue sacado del misal y durante más de 600 años, escuchó bien, más de 600 años, se dio una lucha entre si se dejaba o no se dejaba Uriel en el misal. Todo esto se lo vamos a contar en nuestro curso del 18 y 25 de septiembre, encontrándome con nuestro ángel de la guarda. Un curso maravilloso, un curso que cambia vidas, un curso que es una filosofía de vida, de amor, de perdón, de liberación, de encontrarnos, de encontrarnos en los otros, de perdonarnos, de encontrar la figura de nuestro ángel de la guarda, de volver a nuestra interioridad, de escucharnos y de poder escucharnos y escuchar a los demás, de vernos a los ojos y vernos en los ojos de los otros. Soy Gabriela Rieta y lo invito a llevar este curso tan maravilloso. Cualquier información pueden escribirme a mi WhatsApp en Costa Rica con el prefijo 506 al número 8829585. 8829585. Será un gusto responderle cualquier pregunta que tenga que hacerme. Soy Gabriela Rieta y espero que me sigan por mi canal.